modelado para videojuegos mallas concretamente para las mallas de los videojuegos una serie de recomendaciones son preferibles los polígonos de tres lados tris y mejor los de cuatro cuas funcionan mejor en el suavizado por las normales y las deformaciones en los personajes lo ideal es modelar con bucles loops de quads que permiten fácilmente simplificar o detallar una malla dada hay que limitar el número de caras de los objetos según para lo que sirvan o las veces que aparezcan pero siempre emplear más caras y vértices las zonas donde la malla tiene una curvatura más cerrada o por donde va a deformar al animarse este fichero es un tubo construido con curvas donde tenemos que decidir la resolución de las curvas antes de convertir a malla tanto para la longitud del cubo como para la sección del mismo fichero objeto con curva punto blend para disimular que una malla está hecha de caras planas se deben suavizar las caras y aristas que representan zonas curvas de un objeto en modo edición panel de herramientas de la ventana 3d pestaña shading v smooth para caras etcétera lo hacemos aquí en el fichero mesa malla varios punto blend para las caras del canto de la mesa seleccionamos el loop de caras y le damos a suavizar en el mismo sitio del panel de herramientas podemos corregir los errores de caras de espaldas al observador en la mesa tenemos una pata de la que vemos el interior en lugar del exterior recordamos que es conveniente tener activado en el visor 3d backface cooling para ver estos errores estando en modo edición seleccionamos los elementos que están de espaldas toda la pata y pulsamos dentro de normas flip direction o recalculate cuando se comienza a modelar es típico dejarse caras destruidas sin desplazar objetos colapsados en el mismo sitio para soldar en una malla todos los elementos que están en el mismo sitio lo seleccionamos todo en modo de edición y pulsamos w remove da balls es conveniente situar el origen en el sitio adecuado de una malla para facilitar su uso esto se hace en modo objeto panel de herramientas de la ventana 3d de pestaña tools botón set origin para objetos que van sobre el suelo una buena opción es el centro de la base para objetos que se mueven con física su centro de masas o geométrico por el que giran al rodar para un módulo de escenario puede ponerse en un extremo para facilitar el ensamblado con otros módulos para nuestra mesa en modo objeto situamos el cursor en el origen del mundo que coincide con el centro de la base y fijamos el origen eligiendo la opción origin to 3d cursor como vemos hay también opciones para el centro de masas siempre es importante dar a los objetos y mallas nombres significativos que permitan organizar el proyecto del juego donde puede haber gran número de objetos por ejemplo llamamos al objeto mesa 1 y a su malla en la pestaña de datos igual copiando el nombre con control c control v otro problema que ocurre a veces es que los escalados o rotaciones de un objeto pueden confundir al motor de juegos a la hora de calcular sombreado la física o su orientación en el mundo del juego en este fichero mesa escalados mal punto blend la mesa tiene un aspecto extraño su iluminación si vemos el escalado del objeto o bien en la pestaña objeto de la ventana de propiedades o en el panel de propiedades n de la ventana 3d observamos que es 0.1 en zeta la forma de solucionarlo es aplicar el escalado object apply scale hay otras opciones para la rotación y la posición finalmente hay que planificar las dimensiones del modelo de cara al mundo del juego a sus escenarios siempre podemos consultar las que tiene nuestro modelo en el panel de propiedades n y en caso de necesitar cambiar el tamaño escalaremos los vértices de modo de edición o también podemos escalarlo en modo objeto y aplicar como antes el escalado